Las desoladas paredes, las ventanas parecidas a ojos vacíos, miren el uso de las palabras, cómo va creando el ambiente. Las desoladas paredes, las ventanas parecidas a ojos vacíos, para poner vida a vida en esa casa. Las hileras de juncos y los pocos troncos blancos de unos enfermizos árboles, con una absoluta depresión de alma que no puedo comparar más propiamente con ninguna otra sensación terrena que con el despertar del opiómalo. Yo cuando escribo también quiero que alguien que lee sienta lo que yo siento cuando leo botas. Me sorprende. Entonces uno va creando un criterio estético que te sirve para leer bien y todo tipo de textos. Que va a la guerra sin ningún arma. Antes de escribir el poema, eso lo vimos aquí, pues primero hago unos borradores, hago una pre-escritura. Así cuando me enfrento a esa página en blanco y yo la puedo atacar.